Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo del Road to Battlefront 2 En esta ocasión estoy solo con Julián y el reto que me ha propuesto es sensibilidad al máximo Así que me la voy a poner ahora mismo para que lo veáis vosotros La tengo al 40% Así que vamos a darle a tope Eso, eso, mariquita Sube, sube 95 y 100 Madre mía, chaval Vale, como habéis visto yo juego con 40, 35 No suelo subir nunca, nunca había jugado con más de 40, la verdad Porque no me gusta, joder, vaya mandazo se estoy dando No me gusta jugar con más de 40 porque me pasa esto, que se me va para todos Joder, para todos los lados ¿Eh? Que te chocas con la maíz Mierda, mierda, mierda Primera baja Con la sensibilidad Tú, es que vaya mandazos estoy dando, chaval Madre mía Joder, me he contado con la vida, man Bien, bien, bien ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Madre mía, vaya mandazos estoy dando, tío Joder, me mata otra vez Vale, a ver, vale Ya hemos conquistado el primer punto Si pueden hacer conmigo Vale, vale, vale Madre mía, tú Lo que me cuesta apuntar desde lejos Joder, es imposible Vale, venga Madre mía, le he vengado A ver, vamos a pasar por debajo del ala Ah, mierda Uh, que he matado a uno sin querer Madre mía 5-1, tú Las que es contigo Adiós, la granada Me la he comido Madre mía Madre mía Madre mía, qué mandazos Tú vine en héroe, ¿eh? Por aquí ¿Quién es? Luke, Luke Mierda, tío Me he caído mi propio deoxys No, 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 no Tío, me he suicidado, tío No puede ser Joder, tío Me cago en la hostia Cómo me jode suicidarme con mi deoxys Vamos a vivir en breves, ¿eh? ¿El Luke, dices? Sí, sí, sí Pues vamos a matarle, tú Voy a ello Joder, es imposible Pasa por mi lado y no me mata Yo intento disparar, tío Pero he fallado Vamos Me la ha matado el que está delante mío, tío Cabrón Voy por fuera, tío Todavía que lo he quitado, cabrón Vale, tengo que... Madre mía, tú Es que vaya bandazos estoy dando, tío Parece que estoy borracho A lo mejor es que estoy borracho Puede ser Puede ser, Julián Madre mía Madre mía, chaval Hostia, es una torreta, tío Sí, no, no te aguanto 6-4 Corre, aguanta Que nazco contigo Vale, vamos a conquistar el último ¡Eh, que me falta solo un punto! ¿Ya? Uf, y me lo quitan, tío No me lo puedo creer ¡Me cago en la puta! Había visto Jedi, tío No me lo puedo creer O sea, Jedi, el héroe, tío ¿Dónde estaba, tío? Lo he visto, tío Iba a ir justo donde el héroe Pero no... Madre mía Madre mía, qué bandazos estudiando Tú, que hay mazo aquí detrás, tú Ya Madre mía Madre mía Madre mía Tú, descansa otra vez Tío, me cago en la hostia Madre mía Tú, 26 Bajas, lleva el primero de nuestro equipo, tío No jodas Hostia, es que no... Bueno, solo hay uno No, 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 ya está Sí, pero es el villano, tú No es, o sea, el Edra Madre mía, tío Es imposible jugar con esta... El que juegue con esta... Sensibilidad es el dios, tío De los shooters, tío No, tío, otra vez el caza no, tío Por favor ¿Sí o qué? Sí Voy, 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 por allá Pero... Ah Voy, voy, voy Joder, nos lo van a quitar, ¿eh? Hay que volver ya Madre mía, tú ¿Por qué se me ha ido el ataque total, tío? Me ha matado, tío No me lo puedo creer Joder, tío Me cago en la... Tú, hay que matar al bug, tío Ya A ver si le puedo dar con la torreta, tío Y me da, tío Cuando ha estado con el jetpack Tú le quitas mazo de vida, ¿eh? Con la torreta Está muerto ya, creo Creo que ha muerto, ¿eh? Si aguantas, nazco contigo Vale, victoria Victoria, sí señor Vale, ¿cómo ha quedado? 12-8 Madre mía, 12-8 Tú con sensibilidad a 100 Hemos pasado de sensibilidad a 40 A sensibilidad a 100 O sea, es una puñetera burrada, ¿eh? Es más del doble Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este segundo capítulo Road to Battlefront 2 Si no estáis Y chicos, ya sabéis Dejad en los comentarios cualquier reto que queráis que haga Y lo dicho, chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!